La empresa está trabajando en el camino de acceso, en el camino Raúl Gaudín, viene avanzando a paso firme, ya pasaron con la preparación del afirmado del camino, pasaron ya la barrera de acceso, a partir de ahí viene otra etapa que también cumplirá como extensión la misma empresa que es hacer la avenida de los hoteles hasta el acceso a los hoteles y hacer la avenida de Termas hacia lo que es la administración. Y después de eso la Intendencia inicia un proceso de bacheo profundo y recuperación de pavimentos en el resto de las calles adyacentes de Termas. Las mejoras que se siguen realizando continuamente, como es el recambio del alajamiento de cada uno de nuestros alojamientos, comenzamos por el sector Niyan Dubai donde va a recibir todo ese mobiliario y electrodoméstico nuevo que consiste en heladera, cocina, microondas, hornos, ventiladores para luego trasladarnos a los demás sectores de alojamientos y así completar los 97 que tenemos con un nuevo alojamiento. Hoy estamos trabajando en la piscina 5, en una mejora sustancial en su estructura interna y externa y en su entorno para finalizar también con un acabado de pintura y esperar a todos los visitantes en las mejores condiciones para este feriado de carnaval y también para turismo. Y en ese sentido venimos planificando lo que van a ser los eventos y el desfile en esos días. Van a haber tres días que es 18, 19 y 20 con escenarios, con artistas locales y regionales y el desfile de carnaval de las Termas del Arapey que es el 20, el lunes 20. En ese sentido ya venimos tañendo un nivel muy importante de reservas en los alojamientos. Se podría decir que estamos llegando al 90% en este momento. Lo mismo ya estamos recibiendo reservas para los alojamientos de la Intendencia para la Semana de Turismo.